Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, qué pach, aquí en otro vídeo reacción Luis Fonsi, Raúl Alejandro, vacío ¿Quién esperaba este junte? Yo no, porque ni lo sabía, porque me han avisado Porque no me avisáis nunca De verdad Yo creo que esto va a ser un hit mundial Ahora, como no sea un hit Me como los mocos, no como Como no sea un hit, no como yo Así que Luis Fonsi, tú, o sea, desde despacito Yo no lo he escuchado más 2017, ¿eh? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro huramán Yo sé que hemos pensado todo lo mismo Cuando he empezado a cantar esas entonaciones de una canción Que no sé ahora mismo Porque estoy haciendo la reacción Y no me voy a poner a pensar Porque me tiro aquí tres horas pensando A ver, a ver, so far Pues eso, va a ser ritmillo de reggaetón Pero no sé, no sé qué van a hacer para que sea nuevillo Porque me puedes dar Luis Fonsi o Alejandro Porque si no me das algo así impactante De decir, bueno, pues una canción más y ya está Dale ahí Está bien, está bien, no está mal Pero estaría fenomenal Si ahora en cuanto le dé play Le meta el ritmo gordo Por favor A ver, es que... Está bien, un poco lenta No sé, pero está bien, está bien, está bien Vamos a decir que está bien Un poco lenta Ya sé lo que es Eso es lo que pasa ¿Sabéis lo que pasa? Que el vídeo no concuerda con la canción Están de fiesta ahí pasándolo súper bien Y es una canción lenta Eso es Te quiero conmigo Y esto es ahí a tope en la fiesta Pa, pa, sonando a bici, ¿sabes? No, no concuerde Por eso estoy un poco perdido Oye, cuántas... Se ha dejado el pelo más largo este tío, eh ¿Cuántas canciones ha cargado Alejandro en un mes? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Veis lo que digo cuando mete el perreo gordo? Que no es un punk punk Sino que es el de la... Que no sé cómo se llama este instrumento, coño Perreo gordo Es que acaba de sonar ahora mismo Es el perreo gordo o sea que echas de menos a alguien recuerda su cuerpo el tuyo vamos que estáis haciendo cosas un poco guarrindongas y no pasa nada Luis Fonsi si es que desde despacito hay que hacer cosas guarras pero por qué no le metes ritmo gordo es que no lo tiene de verdad no lo tiene en qué momento tú eres un productor de música y no lo sé ya ves como lo mete ahora me da rabia porque podría haber sido un super temazo y se va a quedar en canzoncita sin más sabes una canzoncita bueno ha sacado Luis Fonsi y va a bajar una canzoncita pues muy bien sabes a ver está bien si estás enamorado sabes lo que te quiero decir está bien parece la parece Madrid está bien la canción si estás enamorado y quieres pues eso mover el culete un poquito así de forma lentorra ahora si quieres mover el culo perreo gueldo a esta suelo limpiar el culo o sea limpiar el suelo con el ojete pero me gusta venga le vamos a dar un 8 chavales no vamos a ser haters vamos a ser haters con Luis Fonsi vamos a darle una chance chavales comentarios like palagurrimos suscríbanse si le apetece y me sigues si le apetece ahora se viene otra reacción rapidito vamos nos vemos chavales